Bueno, gracias Juan Pablo, la verdad que bueno, te debía esta nota de conversar con vos un poquito y desde ya, y de inicio nomás, felicitarte por lo que has logrado vos y creo que los chicos, la gente que te acompaña, haber asumido hace poco tiempo, no sé si un mes o un poco más a esta parte, la conducción de un club muy importante de la ciudad como el Automóvil Club Las Barillas. Comentame un poquito cómo te estás asumiendo toda esta situación, ¿no Juan Pablo? Bueno, desde ya, muchísimas gracias. Y sí, así hará aproximadamente un mes, creo que fue el 3 de julio me parece. Bueno, agarramos, me toca asumir la presidencia del Automóvil Club en una decisión de Gabriel Escalafía. Él dice que, bueno, hace muchos años, él está, hace 22 años estuvo al frente del Automóvil Club y bueno, él decidió dejar su puesto, seguir colaborando para el Automóvil Club, pero abrirse un poco y bueno, confío en mí y toda la gente que está ahí también confiaron en mí y bueno, me lo propusieron y yo lo acepté. Qué bueno, ¿no? Así se conformó, así se dieron las cosas, rápidamente. Rápidamente, qué bueno, ¿no? Encontrar una persona, digamos, dispuesta como vos en este caso, me imagino, ¿no? Que Gabriel habrá pensado, el legendario Gabriel y toda su gente, ¿no? Que estuvieron por muchos años, como bien lo decís vos, a ver a quién le dejamos la posta y encontrar hoy a la renovación, no solo en este club, te repito, en todos, a gente joven que tenga ganas de asumir un compromiso adelante de una institución, no es muy fácil y menos en época de pandemia. Así que la verdad que, bueno, creo que no te pusiste a pensar mucho y le diste para adelante. Aparte tenés mucha gente detrás tuya, tu abuelo y gente que seguramente te estará ayudando y, digamos, ir adelante con todo esto, ¿no, Juan Pablo? Justamente fueron los pilares principales que yo acepté. Bueno, a mí primeramente me gustan los karting hace chiquitos, de los 10 años que estuve en los karting, gracias a mi abuelo siempre. Y en el club también, desde chico, desde que empecé a correr, empezamos a ir al club y, bueno, es un gusto y yo acepté porque la gente que tengo alrededor, la gente que está trabajando ahí conmigo, es muy de confianza y yo sé que si hay un problema, si somos 10, vamos a estar los 10 y lo vamos a tomar entre todos, el problema no va a ser solamente para mí. Así que eso quiso decir mucho, la decisión, así que, bueno, hace falta una renovación, la renovación viene agarrada, que, bueno, por primera vez estamos tramitando todo el tema papelerío, toda la impresión jurídica, todo ese tema, en el club, que se había inventado hace muchos años atrás, yo no lo recuerdo, obviamente, era muy chico, y, bueno, se empezó más a... yo empecé a hinchar, a hinchar con eso, que hay que tener los papeles, que se yo, y, bueno, de ahí un día nos reunimos y dice, bueno, hay que cambiar la comisión y empezamos de cero y tramitando todo. Así, bueno, así fue también los sucesos, digamos. Bien, Juan Pablo, vos estás hablando de gente que te acompaña joven, o a lo mejor nosotros los medios no estamos acostumbrados, vos podés, más o menos lo tenés en mente, a los chicos que te acompañan, no importa, muchas veces eviten las comisiones que funcionan, o con qué cargo desarrollan, pero bueno, vos sos el presidente, alguien será el tesorero y los demás estarán ayudando. ¿Vos te tenés, más o menos, en mente? Sí, yo te puedo decir que somos... Normalmente nosotros nos juntamos los sábados, nos juntamos a comer y nos quedamos a trabajar. Bien. Hace muchos años, digamos, hace muchos años que tenemos esa metodología, y bueno, por una cuestión de dinero y papeles, los cargos son 11. Uh-huh. Obviamente somos más, somos... Decirte, un día de carrera tenemos 30 personas laburando sin tener que poner un peso al club. Bien. Gente que va a colaborar. Bien. Y gente que va a los fines de semana a trabajar los sábados, que va a comer, seremos 20. Bien, bien, bien. Entonces, bueno, ha quedado gente afuera, pero no está afuera. Uh-huh. Es una cuestión, es lo que yo le expliqué el primer día, es una cuestión de papel. Acá nadie es más que nadie, somos todos iguales, hay que darle una formalidad y bueno, se dio de esta manera, pero nada más que eso. Bien. Somos muchas personas que estamos trabajando, hay gente que ha quedado sin un cargo, pero no quiere decir que no tenga bo y voto. Bien. Así que bueno. Vos te han podido... Si querés que nombro algo, No quería nombrar a nadie porque seguramente no se ha olvidado de alguien, pero lo tenemos acá en el... Dentro de los 11 está, bueno, mi abuelo, estoy yo, está Gustavo Brivado, está Emanuel Cejas, que está con las motos. Bien. Bueno, y hay otro más, Ariel Oliva, Nancy Acosta. Bien. Ahí, ahí, no quiero olvidarme de todo, está Ana y Ferrari. Bueno, no quiero olvidarme de alguno, me voy a olvidar seguro. Bien, lo importante y lo más trascendente es, como bien vos lo decís, allí son 20 o 30 muchachos, o chicas también que aparecen allí, o mujeres, trabajando sin distinción de cargo y nada, y poder llevar adelante todo esto. Y una de las cosas importantísimas, como bien lo decís vos, es el tema de los papeles, porque claro, cuando uno necesita de algún subsidio, de algún trámite frente a los organismos, necesita esos papeles, ¿no? Exacto, ahí está muy de moda los subsidios, y que, bueno, un club que imagínate que no tiene socio, nunca lo estuvo, y no es nuestra proyección, o sea, es un club que se maneja distinto al resto de los clubes, entonces por ahí necesitamos de esas ayudas para hacer obras, que queremos, ahora queremos extender la pista, queremos iluminar, queremos hacer otro salón, nunca se termina, y bueno, por ahí los cogen los dineros, nos frenan un poco. Así es, así es, buenísimo, ¿no? Hay muchos proyectos detrás de todo esto, ¿no? No se termina más, no se termina más, bueno, a veces que la gente siempre, no hay dinero, y se trata de buscar, y el pueblo colabora mucho, las empresas colaboran un montón también, así que bueno. Claro, claro, hablando de colaborar, y todo esto, y un poquito sacándote del tiempo, ¿vos vas a seguir corriendo, Juan Pablo? Sí, este fin de semana tenemos pruebas, tenemos carreras, abrimos el centro, y bueno, ya estamos listando los dos autos también, tanto el Buggy como el FIA. Bien, buenísimo, justamente íbamos a eso, ¿no? En la pista siempre estuvo bastante bien acomodada, y hace dos fines de semana, si mal no recuerdo, si no estuve presente, pero escuchaba el rugido de los motores, el otro fin de semana de Buggy o de autos, ¿no? FIA y demás, y este fin de semana anterior con las motos, contame un poquito, ¿cómo vino todo ese tema de las pruebas y demás? Bueno, después de la conformación del grupo, debemos decir, nunca paramos de trabajar en la pandemia, ¿no? Estos casi dos años, nunca se ha parado de trabajar, siempre hemos ido a las tardes, siempre se ha ido, bueno, se arma la lista, y lo hemos decidido, vamos a hacer tres pruebas, una prueba de karting, una prueba de auto, y una prueba de moto, para comprobar, cómo teníamos el circuito, cómo teníamos la instalación, y cómo teníamos todo, para que no se haga mal, bien, salió todo perfecto, ahora, bueno, han habilitado todo el tema de competencia, y todo eso, entonces, hemos resuelto, va a ser la primera fecha, la categoría esta que es de Santa Fe, que está escasa del circuito, del lado de Santa Fe, y bueno, va a largar la primera fecha, acá este fin de semana, el circuito nuestro. Como venía sucediendo los últimos años, ¿no? Sí, venía sucediendo, sí, ellos allá tienen solamente la pista de María Juana, y bueno, ahora no la tienen más, así que, la única alternativa que tiene, es el circuito nuestro. Buenísimo, bueno, allí habrá pilotos, bueno, los habituales, ¿no? Algunos que seguramente la pandemia los acordó un poco, otros que seguramente estarán debutando, habrá un buen parque de máquinas, me imagino que están bastante ansiosos los muchachos para acelerar. están ansiosos, tenemos grupos, ¿viste? Y está toda la gente que quiere venir, que quiere venir, así que bueno, yo creo que vamos a tener un parque importante, muchos autos, no te puedo decir las cifras porque no las sé, pero va a estar lindo, va a ser un lindo fin de semana, si el tiempo acompaña también. Yo creo que sí, está un poco seco, hay que echarle mucha agua, ¿no? Ustedes están acostumbrados a renegar ahí en el circuito. No es problema ya. Claro, Juan Pablo escucha en las categorías, Buggy, Renault, Fórmula 4 y 6 también, ¿no? Fórmula 4, Fórmula 6, los Buggy, los FIA, y Karting también. Y también Karting, bien, esto para que la gente, viste que como todo sucede en esto, ha sucedido y va a estar sucediendo por un tiempo, la pandemia durmió, si se puede decir el término a la gente, ¿no? A los adictos, digamos, no adictos, a los que les gusta el deporte, en este caso el automovilismo, o los fierros, ¿no? ¿Cómo funciona el tema de los horarios para el fin de semana, el tema de la entrada, la entrada del sábado va para el domingo, no se cobra el sábado, ¿cómo están organizando esto? El costo de la entrada vale 500 pesos, bien, es para los dos días, bien, es para los dos días, y bueno, la cantidad de gente tiene un premio, gracias a Dios, grande, entonces no vamos a tener problemas de culpo, lo que sí vamos a estar trabajando mucho, es el tema de que la gente esté separada, cumpliendo algún que otro protocolo, como para que tampoco se desmadre todo, ¿no es cierto? Claro, hay exigencia adicional al tema de los protocolos y demás, por la gente, viste que hubo siempre inconveniente en el tema de la fiscalización, Santa Fe y Córdoba, que bueno, en alguna manera, se había subsanado de alguna forma, y ahora, eso adicionado al tema de los protocolos, ustedes ya tienen todo organizadito ese tema, seguramente, ¿no es cierto? Sí, eso es lo primero que se ha visto antes de organizar la carrera, cuáles son los protocolos que tenemos que seguir, y bueno, para que salga todo bien, y que tampoco la población sufra algo, culpa de las carreras, ¿no es cierto? No, por supuesto, en la entrada, por ejemplo, ¿no? Consulto, porque esto te va a hartar no solo en Autominus, sino en todos los deportes que están volviendo, gracias a Dios, ¿habrá exigencia de pedido de carné para la gente que ingresa, en cuanto a las vacunas que tiene colocadas, ¿o no? No, eso todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Por ahora acá no. Bien. No lo han pedido, no es un requisito que nos hayan pedido a nosotros. Bien. Barbijo sí, por supuesto, ¿no es cierto? Barbijo, yo creo que eso es como subirse al auto y preguntar si tiene licencia de conducir, la tiene que tener. Sí o sí. Es más o menos lo mismo. Exactamente. Yo siempre digo, si hay que repetirle a la gente que se ponga barbijo a esta altura del año, estamos mal. Yo creo que estamos un poco mal. Exactamente. Barbijo. Siempre, siempre estamos. recalcando que hay que tener barbijo. Bien. La gente se lo saca y bueno. Sí, sigue un tema. Así es. Pero no. En el tema del bufe, ¿habrá alguna protección adicional? ¿Algún tema de, digamos, de la gente que no se mezcle, no se junte tanto? Sí, sí, va a estar bastante raleado y agilizado. El tema de la caja, la vamos a poner afuera, antes la teníamos adentro, para que si hay cola, que la cola esté afuera. Bien. Que no esté la gente esperando toda amontonada adentro, así que sí, sí, hemos trabajado bastante en ese tema para, ya te digo, para no tener problemas y que se haga todo lindo. Así es. Estas categorías que son bastantes económicas, se puede decir, siguen también bajo el tema de la fiscalización, en la federación también con unos costos adecuados a la situación, me imagino, ¿no? Para que la gente también pueda volver y se pueda volver a juntar todo esto, ¿no? Todo el mundo está poniendo un granito de arena, ¿no? Sí, por ahí es difícil que las federaciones pongan un granito de arena, pero bueno, se está tratando de buscar, conceder con los clubes también nuestra parte, con la categoría, buscar la forma de gastar menos. Bien. La primera carrera siempre es cara, yo de los años que corro, ir a la primera carrera siempre el doble de otra carrera normal, hay que hacer las licencias, así es, bueno, hay muchas cosas. Bien. Pero bueno, se le está buscando la vuelta para que se pueda alargar, ya estamos a más de mitad de año y todavía no hemos podido alargar la carrera. Así es, hay que tener licencia al día, licencia médica, por supuesto, deportiva, además, fiscaliza a la gente de Santa Fe, ¿verdad? Sí, sí, eso es una categoría de allá y bueno, ellos lo fiscalizan ellos. Buenísimo, entonces horarios, pruebas para el sábado por la tarde. El sábado a la tarde, yo calculo que entre la una y las dos de la tarde va a haber más pruebas, va a haber dos o tres tandas de pruebas de cada categoría, y el día domingo se larga a las nueve. Bien. Con pruebas también, las pruebas de cinco minutos, clasificación, serie y la final. Buenísimo, ahí tenemos también el sábado por la tarde, para la gente que se quiera quedar, las instalaciones no en condiciones, por supuesto, ¿no? sí, 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 sí. Luz, baño, bueno, todo lo que... Hay todo, hay todo. Buenísimo. Como siempre, digamos. Claro, buenísimo. Bueno, la verdad, una vez más, felicitaciones, porque bueno, viste, después de este largo tiempo, hace más de cuánto, un año y largo más, que no se corre, ¿no? Desde el tema de la pandemia, ustedes están haciendo la punta de pie inicial, y estarán mirando de reojo los otros deportes, viste, a ver cómo funciona, más que todo el tema del protocolo, Fundamentalmente. y como ese es un espectáculo al aire libre, donde usted tiene una amplitud importante, y si la gente tiene la viveza, se puede decir, de bueno, de no amontonarse, que a veces es difícil en el automovilismo, y cuidarse, creo que esto va a seguir para adelante, y seguramente ya tendrán pensada, de acá a fin de año, varias competencias más, seguramente, ¿no? El diagrama del circuito, todo el mismo, ¿no? El piso está bien, funciona bien todo, ¿no? Por lo menos hasta ahora, funcionó siempre 10 puntos, pero bueno, eso se ve el día de la carrera, es tierra, eso puede, voy a hacer una cosa, mañana hacer otra. Así es. Nosotros hemos trabajado siempre, para que esté el circuito, 10 puntos o más, y bueno, el esfuerzo se ha hecho, lo sabe todo el mundo, que nos conoce, sabe que nunca hemos parado. Así es, Juan Pablo de lo deportivo, para vos, el mismo equipo, los mismos integrantes, que te ayudan, las condiciones, de las cuales vos viniste compitiendo siempre, ¿cómo está tu equipo, digamos? Sí, el equipo sí, lo tengo a Garabaglia, los chicos de Garabaglia, que ellos me hacen todo el tema del motor, y chasis. Bien. Hemos hecho el buggy nuevo, completo, motor, chasis, todo nuevo. Bien. Así que bueno, estamos en estante, a ver cómo, cómo se asienta la pista, hemos hecho una pequeña prueba, el otro día, y bueno, resultó que andaba bien, vamos a ver cuando, cuando nos toque juntando con los otros, a ver qué. ¿Cómo es la cosa? Cómo se desarrolla el fin, bien, no le hemos hecho nada, hemos salido sus campeones, y ahí está. Y ahí, hay que dejarlo ahí, nomás que anda bien. Bien, bien, bien. ¿Piloto de las varillas, debutante alguno, o lo de siempre nomás? No, lo de siempre, no, que yo sepa, debutante no hay. Bien, bien. ¿Cuántos pilotos vamos a tener de aquí, más o menos, los tenemos? De acá, está mi hermano, que tiene un FIA también. Bien. Tienes a Lucas Sánchez, que tiene otro FIA. Bien. Lo tenés al Bubo Fernández, que tiene un Buggy. Bien. Nico Brasso, que tiene otro Buggy. Ahí está. Bueno, yo con los dos autos míos, y no me quiero olvidar de nadie. Hay seis o siete pilotos de aquí, de la ciudad. Sí, 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 sí. Hay autos también armando seis, que no se han terminado, hay como dos o tres Buggy más, que se están armando, que bueno, todavía no han terminado armándolo. Está Mario Barrao, que creo que va a correr, estuvo probando el otro fin de semana. Bien. También con Buggy, así que bueno, cuando sumé un poquito, tenés 10 o un poquito más de piloto acá en la varilla. Qué bueno, qué lindo, ¿no? Bueno, ojalá que sea con mucha suerte, que bueno, que seguramente va a ser así, ¿no? Y que la gente que está con la expectativa puesta, y digamos esa, esa, esa adrenadera de volver a acelerar después de tanto tiempo, sea de la mejor forma, ¿no? Para todos, porque bueno, esto es un beneficio para el club, para ustedes, para todos los pilotos que vienen, vienen de otras localidades que hacen un viaje a lo mejor importante, que no tienen circuito, y que entre todos se cuide este espectáculo, que bueno, es lo poco que está quedando en cuanto a circuitos de tierra en una amplia zona, ¿no? Sí, en una amplia zona, gran zona, es muy difícil, uno, ahora que me toca estar bien adentro, metido en el club, uno opina a veces, o escucha a la gente que habla, y yo ahora le digo, no es lo mismo estar adentro, y ver la realidad del club, que opinar de afuera, que acá afuera a veces parece tan fácil, claro, y bueno, no lo es así, así que bueno, hay que cuidar el club, y aprovecharlo, ya que uno de los pocos clubes en la provincia, que tiene, las instalaciones que tiene, y bueno.